Tú me decías que nada te haría cambiar Y yo te decía que cambiaste todo para mí Tú me decías que estabas triste con la vida Pero yo nunca te creí Estoy tan cansada de las canciones de amor Siempre hablan de un final feliz Bien sabemos que la vida nunca funciona así Yo te mandaba las señales que se me ocurrían Tú nunca las entendías, no escuchabas bien Un día me cansé y claro hasta que te dejé No me hacías caso entonces para qué Estoy tan cansada de las canciones de amor Siempre hablan de un final feliz Bien sabemos que la vida nunca funciona así Habría hecho todo pero tú Nunca entendiste nada Nada de nada La vida siempre tiene que seguir Aunque mi corazón se parta Y no queda nada Por eso estoy tan cansada de las canciones de amor Siempre hablan de un final feliz Bien sabemos que la vida nunca funciona así Nunca funciona así Nunca funciona así Nunca funciona así Y-i-i-i-i-i Gracias.